Gracias. 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 Voy a tratar de daros algunas ideas de esta medida, de la masa de W, del debatrón que ha levantado tanta historia porque se relaciona con... Bien, se lo va a quedar con el modelo estándar, el modelo estándar de física de partículas, más o menos todos lo conocéis, los bloques de materia son los quarks y los lectones y las puertas vienen determinadas por los bosones gates, uno de los cuales es el bosón W, del cual vamos a tratar y luego está además el Hitch, cuyo campo dota de masa a las partículas. Bueno, lo que es interesante respecto del modelo estándar, de la parte de lo débil del modelo estándar, es decir, lo que viene determinado por tanto la parte electromagnética, es decir, el botón como la parte débil, W y Z, es que el potencial, en términos del escalar de Hitch, viene determinado por esta expresión, donde lo que es importante es este término, el bosón de Hitch que está aquí, y luego por otra parte las masas del W, la masa del Hitch y la masa del Z, vienen determinadas precisamente por estos cables, o sea, por los cables de la parte SU2 y la parte U1 del modelo electrodébil, y el valor esperado en el vacío del bosón de Hitch. De manera que, conociendo bien estos cables, pues uno puede conocer perfectamente las masas del W y la Z. Para la masa del Hitch se necesita además este panel. Bien. Por otra parte, el modelo estándar lo que hace es mezclar los bosones W3 y B en los bosones físicos, los bosones W3 y B en los bosones W3 y B en los bosones W2, de manera que existe esta relación entre la carga eléctrica del elector, las constantes de acoplamiento C y G' y el ángulo de W3. Y por otra parte, existe esta relación entre estas, bueno, las constantes de estructura fina, a través de esta constante de acoplamiento, las masas, etcétera, y la constante de Fermi en el modelo antiguo de Fermi antes de los modelos con interacción de Hitch. Y, realmente, nosotros lo que conocemos muy bien son una serie de variables que se han medido con muchísima precisión y entonces podemos utilizar las variables que mejor son conocidas para tratar de discriminar al resto. De muy manera que, por ejemplo, se conoce muy bien la constante de estructura fina, bueno, a la escala de la masa de Z, que es para menos interés. Para que se te da mejor en casa o por ahí, sí, pues puedes echarte más fácil a ir. Pues digo que igual, igual no me avie de gusto. La constante de estructura fina, que es, bueno, es conocida con esta arquitecta de árbol, porque te dais cuenta de que se muestra la constante de Fermi, que se conoce a través de la vida media de muon, muy bien determinada, con esta precisión, el resultado de este valor. La masa del Z, que gracias a los experimentos de Leib, que se estudia con muchísima precisión y se conoce también efectivamente con mucha precisión. Y, bueno, prácticamente con estas tres ya podemos construir todas las demás. De hecho, la masa del W viene determinada a través de estas tres constantes. La mula de Wimper está relacionada con la masa del Z a través de esta expresión. Bueno, pues, si conotemos muy bien estas, podemos determinar muy bien la masa del W. Y, efectivamente, se conoce con una gran precisión, una precisión del 1 por 10.000, es decir, la precisión del modelo estándar, teóricamente, es muy alta, y, por lo tanto, cualquier medida que queramos hacer para comparar con el modelo estándar tiene que ser de la misma precisión o de nivel. De hecho, esto sería a nivel árbol, pero si tenemos en cuenta que puede haber, en estos diagramas de Feynman, vemos que en la definición del W puede haber lazos de este estilo, o sea, correcciones de segundo orden, a través del TO, o a través del GIS, o a través de cualquier otra partícula desconocida, como puede ser la masa, o puede ser cualquier otra partícula que se acopla al W, pues existe un factor ro que modifica el valor anterior, y este factor ro viene determinado que es proporcional al cuadro de la masa del TO, y es proporcional al dependiendo de la masa del TO. La masa del TO es muy sensible, o si quiere, la masa del W es muy sensible de la masa del TO, y no tanto, pero también la masa del TO. Eso se puede ver mejor aquí, en este diagrama de la masa del W versus la masa del TO, con las medidas directas, salía esto, y, por ejemplo, cuando lo quería estudiar la masa del TO, en función de la masa del GIS, se observaban las distintas posibilidades, y, como veis, pues más o menos está dentro de una sigma el valor esperado de la masa del W, que es este, es el valor esperado, es decir, el valor teórico a través de estas otras medidas que hemos visto, y lo que nos interesa es medirlo, o al menos con esa precisión, la precisión del orden de los pocos. Bien, como os he dicho, hay además la posibilidad de que exista otra física, y, por lo tanto, esa otra física puede incluir en la determinación de la masa del TO y, efectivamente, hay muchos canales posibles de física más allá del modelo estándar. Y, como por ejemplo, la más conocida son las supersimetrías, donde existen datos de este estilo que afectan a la masa del GIS, y aquí se ve, por ejemplo, pues como, en función de la, si estamos hablando de SUSI con ligero o SUSI pesado, pues vemos cómo afecta precisamente la masa del W. Esto es un resultado antiguo, para que hagáis un poco idea de la masa del TO y masa del W, y cómo influiría dentro del modelo estándar. Estaríamos aquí dentro del modelo de expresimetría, estaríamos aquí. Pero también, por ejemplo, podemos introducir simplemente un canal adicional que nos acople con Gage, para que se mantengan los resultados experimentales, y entonces, pues a través de diagramas testigos, de este nuevo canal GIS, donde está el Boston, el Boston de Boston, que es el correspondiente adicional, pues uno puede meter un adicional, también puede meter dos, o puede meter tres, puede meter tres, o sea, el GIS puede ser compuesto y tener características diferentes, y, por ejemplo, en este ejemplo, es un ejemplo, simplemente muy típico, es que ocurre en función de la masa de este nuevo GIS, pues cómo afecta, cómo afecta a la masa del W. Se puede afectar en distintas cantidades, en torno a 20, 30 o 40 metros. Bien, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, la masa del W. se ha estudiado desde hace ya muchos años, prácticamente 20 años, sobre todo en el tebatrón, no solamente en el tebatrón, se estudió primero en el LED, en el CER, con colisiones más y menos, y luego se estudió mucho en el tebatrón de la vida. Bueno, aquí tenéis una imagen del tebatrón, con nuestros experimentos, TDC y B0, TDC en el cual nosotros participamos, está aquí, y esto es una fotografía del experimento abierto, antes de cerrarlo, donde se puede ver, pues bueno, que aquí estarían las partes más internas, y estas son las partes más externas del tebatrón, es un tebatrón estándar, parecido más, mucho más pequeñito, pero parecido a los tebatros de DLHT, y no tiene... ¿Cómo se produce el W en un experimento? El TDC es un experimento protón-antilotón, y es una diferencia importante respecto del DLHT, que es el protón-protón. Es un experimento protón-antilotón, y entonces el proceso se da generalmente a través de un polion anticuado, la mayor parte de las veces no es a través de poliones, sino que es a través de un polion anticuado, que produce, en el canal S, polio anticuado, produce el W, y este se puede desintegrar de formas diversas, pero la forma más sensible a la que hemos estudiado a la masa del W es una desintegración del tebatrón-neutrón. Puede ser un electrón o un guón, y bueno, puede haber radiación, y de hecho, puede haber radiación en esto de la final, sobre todo para los teatros también, puede haberlo para los cuartos, mucho más, mucho menos importante. Y lo que ocurre es que también puede haber una radiación en el estado inicial, un gruón, y este gruón puede dar lugar a un 10 de hadrones, y por otra parte, los otros espectadores que no intervienen en el proceso general, pues también se hadronizan y dan lugar a lo que se llama el underline. De alguna manera, que al final tenemos una cosa parecida a esta. Tenemos, por ejemplo, en este caso tendríamos un positrón, el lectrón, tendríamos energía faltante, un momento faltante correspondiente al neutrino, que no se observa, y luego todo lo demás, en realidad es todo el conjunto de espectadores, el jet de los gorgones, etc. Y llamaríamos el ladrón-recollo. Oye, ¿puedo hacer una pregunta muy lógicamente? ¿Esto es para que el eje del cisne va perpendicular a la proyección? En este caso es un corte transversal, el eje Z, donde va el proténeo y el antiprotón, es en la dirección hacia... Pero no es un corte, es una proyección, ¿no? Todas las proyecciones son proyectadas... Sí, 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 exacto. Y eso se hace porque nosotros realmente, donde tenemos el campo magnético, gira, o sea, doblan las partículas de momento, la nota transversal ya es donde estudiamos, ¿no? O sea, lo que vemos sobre todo son componentes transversales. Bueno, total que, bueno, esto es lo que hemos dicho, que aparece, pues bueno, puede haber un tubón, pero puede haber además fotones radiados, etc. Este es el típico canal S, en el cual se produce el W, que produce el vector neutrin. Bien, esto ocurre en el 80% de los casos, en el caso del protón antiprotón, cosa que no ocurre en el AHT, que ahí intervienen los grubones, y eso es un factor importante porque es más sensible el patrón que el AHT a procesos de este tipo. ¿Por qué? Porque las... Luego lo comentaré, pero porque las distribuciones de probabilidad de los quarts se hacen mucho mejor en el caso de los quarts de Valencia que en el caso de los quarts. Bien, bueno, esta sería otra forma de verlo. Tendríamos el vector transverso, tendríamos, por ejemplo, el vector o el muón. Tendríamos el neutrino, que no le vemos. Este sería el momento del W, entonces para, digamos, en la otra parte, en la otra parte, es el recorrido electrónico, que no solamente contiene esto, sino que contiene toda la parte de los quarts espectadores, etc., etc., el perjuicio que pueda verlo. El momento transverso del electrón es del orden de unas decenas de gigaelectronvoltios y es capaz de medirlo en el DHA, por lo tanto, en el CDF, en este caso, con una altísima precisión, con esta precisión. Y, por otra parte, la radiación en esta de señal, el CD, pues se puede calibrar al orden del 0,2% para energías típicas de orden de unos 100 gigaelectronvoltios. Bueno, por cierto, la energía protón-antiprotón es de 1,8 T, o sea, es aproximadamente 2 T. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer la selección de los otros. Entonces, ahí tenéis también un corte transversal de los distintos subdetectores del CDF. Quizás los más importantes son esto de aquí, que es la cámara del TALKIC, que es donde realmente vamos a poder medir el momento de las partículas cargadas por su curvatura. Es una cámara de DRIP abierta. Ahora os comentaré un poquito más de ella. Y es la que realmente produce el momento con una gran precesión. Luego están los calorímetros, calorímetro electromagnético, calorímetro adrónico, pues que también se han calibrado con gran previsión para medir las cascadas electromagnéticas y adrónicas procedentes de electrones o fotones o procedentes de adrones. Es como pueda. Hay además unos detectores de vértice importantes, que aquí no son tan importantes ni es necesario realmente utilizarlos. Y bueno, no solamente en la parte central, sino que en la parte de las tapas, pues también tenemos correspondientes calorímetros. Lo que se hace, lo que en este caso se quiere tener una información muy buena de la COT y de todos los calorímetros, por lo tanto, solamente se cogen sucesos que tengan una pseudorapidity, que sea el tínamuro penital, que queréis matar, de mínimos como pseudorapidity, pseudorapidity, que sea superior, perdón, inferior a 1. Es decir, que todo este contenido en la parte central. Esa es la parte que puede estar pero todo el contenido en la parte central porque queremos sucesos con muy buena precisión en la medida. Por lo tanto, cogemos, bueno, se llama pseudorapidity, menos que 1, y luego cogemos pues cantidades características que den una gran eficiencia de trigger, como puede ser que la energía transversal sea mayor que 30 G, un momento mayor que 18 G, en el caso de un boom mayor que 30 G, y que, por otra parte, que el momento del recoil pues sea pequeñito, precisamente para que no, porque es lo que puede producir más ruido, sea menor que 15 G, y luego el momento no tiene que ser bastante alto. Eso es en el caso de los W, hemos seleccionado no solamente W, hemos seleccionado también Z, porque los Z los vamos a utilizar como chequeo y como parte de la calibración de los detectores. En el caso de los Z lo que se produce es un lepton antideptor, por lo cual ahí lo tenemos todo. Ahí no existe, aquí tenemos toda la información. Entonces, bueno, con esta selección se consigue que realmente la eficiencia, por ejemplo, la identificación de leptones es muy grande y la probabilidad de falta de una identificación mala del leptones es muy pequeña. Yo lo tengo a mí como bien. La generosidad integrada es 8,8 inversos Fentobal que cubren todo el tiempo desde el 2001 hasta el 2010, los 10 años últimos de funcionamiento del, o sea, lo tenemos el RAN2 del CDF y bueno, es cuatro veces superior a la última publicación de la masa del W que fue hace aproximadamente unos 2000, si no me equivoco, en su momento o algo así. Bien, total que la muestra final, al final es W-electron, W-muhon o Z-electron, Z-muhon como veis, tenéis aproximadamente unos 4 millones de W y la cantidad mucho más pequeña de unos 300.000 Z que van a ser muy paratario. Tenemos 4 millones que es aproximadamente cuatro veces el número de sucesos que había en la última publicación. Bien, lo primero que hay que hacer es calibrar perfectamente la CERTE, la Cámara de Trazas. Entonces, este es un esquema de cómo es la Cámara de Trazas. Bueno, tiene distintos leyes y en cada leyes tiene un buen número de celdas constituidas por, bueno, digamos, por hilos, bueno, son hilos que van entre las dos tapas del Z y algunos están son asiales, es decir, van en la dirección Z, otros están un poquito inclinados para poder medir dimensionalmente, algunos son de tipo campo, otros son de tipo sensor, bueno, sin entrar en detalles de esto, lo que sí es importante es que son, al total, al final tenemos 2.520 tengas que constituyen 30.200 30.240 y el problema primero es alinearlos perfectamente, precisamente de su alineación vamos a conseguir que la medida del momento sea muy previso. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues sin entrar en mucho detalle, hay un poco también algunas referencias por si luego queréis ver, lo que se hace es utilizar rayos cósmicos, rayos cósmicos esencialmente muy buenos que entran desde un lado del detector y cubren todo el detector con lo cual vamos a hacer el ajuste de dos hélices, una por la parte digamos de un lado del detector y de otra en el mismo y las dos hélices deben ajustarse perfectamente y a partir de ahí podemos eliminar digamos errores en el alineamiento de los hilos y de hecho bueno, este sería por ejemplo un buón se ve por otro lado y aquí vemos antes del alineamiento si veis la escala en micras de los residuos respecto de los hilos de los residuos de la medida y una vez que hemos hecho el ajuste o el alineamiento con los rayos cósmicos pues todo se produce ya una poca mitad en el orden de una mitad prácticamente hemos pasado de orden de 10 a el orden de una mitad de agua y también hemos realizado una serie de chequeos de consistencia pues analizando por ejemplo antes que sería lo negro y después lo blanco una serie de parámetros de las herites correspondientes incluso de los tiempos de llegada que deben ser el mismo en los dos casos y como veis pasamos de errores en el ángulo en el parámetro de impacto o en el ángulo de atributar atributar etcétera etcétera que puede ser de este error en micras y ahora pues está prácticamente en el caso que está bien alineado a pesar de todo todavía existen algunos errores que vienen determinados por hay errores que no se corrigen directamente con el alineamiento y entonces lo que se ha hecho ha sido todavía ajustar esta cantidad el 1 partido por p que es esencialmente la curvatura de la partícula o la carga de el 2 por pt mediante una expresión de este estilo donde realmente esto mediría la escala de momentos y esto mediría la pérdida de energía que puede haber alguna zona que no esté bien configurada y lo que se expresa aquí es la diferencia de la energía sobre el momento medida en la COT y la energía medida en los calorímetros entre electrones y positores que debe ser cero esa diferencia en promedio debe ser cero pero prácticamente se ve que en esta configuración c sub cero es igual a cero pero c1 y c2 son cantidades pequeñitas que se calibran mediante esta expresión y que si luego las extrapolamos a lo que contribuye como un error sistemático a la masa del W lo entienden en la composición otro punto importante es necesitamos simular el detector porque realmente nosotros vamos a comparar sucesos bueno por medio de lo tanto primero porque hay que calibrar lo bien y por otra parte que queramos comparar sucesos con distintas masas W doble con los sucesos la voy a hacer para comparar entonces necesitamos una simulación del detector pero claro necesitamos una simulación rápida porque hay que hacer infinidad de medidas y de cálculos y entonces digamos que se utilizan dos simulaciones para que expresar es una simulación propia se llama Duk-SIM porque la universidad de Duk y lo que hace es enfatizar la seguridad en las integraciones electrónicas asegurar que se tiene una buena modelización de la respuesta a lectones del detector y que tenga asegurar que efectivamente la actividad electrónica sea se realice adecuada eso significa pues para estas cosas que se tiene un un buen concepto de la granularidad del material para la pérdida de energía por ionización el escadrion de burón el benestralum con un modelo detallado incluyendo efectos incluyendo la conversión de botones y escadrion de punto la comparación de botones y de clones etcétera es algo que está en muchos aspectos está parametrizado no está más a la normalidad total y permite hacer fácil la aproximación rápida muy rápida pero para algunas cosas que en particular para los calorímetros que tenemos que calibrarlos un poco mejor y además teníamos esa posibilidad que se utiliza antes lo que se utiliza normalmente en los experimentos de altas energías ahí sí que se incluye toda la simulación completa pero es más lento y aquí se puede ver por ejemplo la fracción de energía que se vaya por los agujeros del calorímetro o la que se pierda en material que no estaba bien expresado o bien estudiado en el detector y en los residuales efectos por ejemplo de envejecimiento efectos de alternación etcétera por otra parte lo que nosotros necesitamos es hacer una generación de la señal para poder luego realmente compararla con los resultados y entonces aquí lo que se hizo es utilizar un programa que ya se utilizaba desde hacía tiempo que se llama Resbus que no es lo más actual para la producción del W y luego para el caso del 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 penestrado pues utiliza otro programa que se llama Fotos esto es algo que se llevaba utilizando durante mucho tiempo y funcionaba muy bien pero actualmente pues hay digamos lo que se llama Resbus 2 que es actual y es mucho mejor y esto es importante porque esto no está dentro del artículo pero es lo que se ha observado últimamente y es que Resbus 2 respecto de Resbus bueno la diferencia es que aquí teníamos NESTO NESTO LIDING NO NESTO LIDING ORDER y aquí se llama NESTO NESTO LIDING NO es más preciso y la influencia que pueda tener la diferencia entre este generador y este generador pues lo que los autores dicen es que como mucho puede dar una diferencia de 10B pero en realidad eso siendo muy siendo más o menos realistas sería de orden de 4B y en el caso de QED pues lo que utiliza es Fotos Fotos funciona muy bien y además se ha comparado con otro programa que tiene cálculos de QED a NESTO y los resultados que los veis la comparación entre Fotos y la es perfectamente valiosa que realmente la utilización de la señal está bien pero por otra parte es importante no solamente la producción del proceso sino como os he dicho antes cuál es la distribución de momento de los partones dentro del protón y antiprotón y eso se utiliza mediante las funciones de distribución partones y también hay miles de modelos hay muchos modelos distintos los que se utilizaban en su día los que se utilizan en el experimento son los que se llaman colaboraciones la colaboración de aquí que hace cálculos a NESTO y in order y ahora mismo pues existen estas otras varios pero estas en particular que hacen cálculos en este libro entonces lo que no se podría volver a generar sucesos son los que ya estaban pero se ha visto cuál es la diferencia o la dependencia entre que se utilicen estas pdf o estas pdf una parte y además cuál es la resolución característica de las pdf bueno y además se ha hecho unos estudios comparativos con muchos otros grupos como este grupo algunos grupos de tipo Néstor, Néstor y de Norte otros grupos de Néstor y de Norte con distintas sensibilidades o distintas órdenes de y la consistencia entre unos y otros es muy alta es muy alta el acuerdo está en el orden de los tres veras de Fomontius de hecho utilizamos la incertidumbre de pdf en 25 utilizando 25 parámetros de este que es el más preciso de todos ellos nos haría una 3.9 pero lo que sí que es importante es que hay un salto entre entre o sea un salto entre lo que se ha utilizado y lo que está mejor hoy en día que es de ese orden bueno dependiendo ya veremos después que hacemos varios tipos de 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 ajuste o bien en la masa transversa o bien en el momento del leptón o bien en el momento del neutrino y entonces pues se debe meter este sesgo de 3.3 más 3.3 más 3.7 más 3.0 de estos la masa transversa es esta expresión que no que no de los que no tenemos bien por otra parte para conocer un poco cuál es el error que se introduce por el propio por la propia teoría por el propio resmos pues entonces lo que hay que hacer es utilizar el resmos utiliza una serie de fórmulas para determinar por ejemplo la distribución de momento transversa de los leptones que viene dada con una gran selección de este estilo y aquí hay una serie de parámetros que los tenemos que determinar entonces lo que hacemos es ajustar utilizando zetas utilizando de un momento transverso de zeta o bien ae y a partir de aquí podemos determinar estos parámetros de hecho este pico nos sirve para determinar el parámetro c2 que es este parámetro importante aquí y la parte de la acroba pues está más relacionada con la constante de acoclamiento fuerte de la interacción QCD y con eso se puede ajustar se ajusta y lo que esto induce como error sistemático es dentro de los ajustes que vamos a hacer pues es de orden en el peor de los casos en el caso del momento electrónico es de orden de los 2,3 verales se hacen además una serie de de chequeos de consistencia para asegurar que realmente el modelo teórico que se ha introducido es adecuado y no no da errores por ejemplo se estudia la distribución angular de los 2 leptones tanto en el modelo pico como en el axo de rapidity bueno esta expresión es una expresión que no es sensible a los 2 leptones y también podemos ver aquí que la respuesta entre datos y simulaciones es muy 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 encheque bien bien uno de los factores importantes entonces ahora os he dicho antes es que vamos a hacer al final vamos a hacer ajustes a la masa transversa si queréis aquí tenéis la masa transversa la masa transversa el propio las distribuciones de momento del lector tenemos seis ajustes para el lector seis ajustes entonces en cada uno de esos ajustes pues claro hay aspectos que son muy importantes por ejemplo la escala de momento tanto para el muro como para el lector la escala de momento del muro viene a determinar esencialmente por las características de la COT de la cámara de barrido y lo que hacemos es calibrarla calibrarla esta escala de momento utilizando cosas que hoy ya conocemos muy bien como son mesones que se producen también y se caen aún más o menos se producen en grandes cantidades de hecho hemos utilizado 18 millones de sucesos de estestido luego todavía mejoramos utilizando mesones en este caso no sé cuántos pero bueno varios cientos de miles bueno si no está puesto por aquí claro los conocemos también muy bien y luego encima todavía si hay alguna corrección más que hacer en la escala de momentos del muro pues todavía chequeamos y analizamos con posones zeta así aseguramos que el calibro perfecto de la escala del muro en las cámaras de si solamente lo hicieramos con JepSai o con Upsilon podríamos decir que estamos trabajando en energías muchísimo más altas que las energías de JepSai de 0, de 3, de 80 o sea en beta ya estamos en el mismo momento bien esto se basa en ajustes de maximum likelihood a las templates el mismo análisis que hacemos con W lo hacemos con estas otras y a partir de ahí ajustamos la masa que es bien conocida la masa de la chula es bien conocida por lo tanto podemos ajustar los parámetros de las cargas esto nos permite por ejemplo una variación nos permite saber que el campo magnético no es perfecto sino que tiene una variación en función del ángulo teta que es generado por esta expresión es decir lo corregimos mediante estas de aquí nos permite eliminar o conocer algunas deformaciones de la cámara de drift para que nos permitan así eliminar esta dependencia y además nos permite corregir parte del material que no estaba absolutamente característica la cantidad de cuatro del material más ciento de que no estaba completamente bueno pues una vez que eso lo hacemos aquí lo tenéis por ejemplo el tanto por mil en el caso de los muernes viene con esta expresión y de aquí deducimos por ejemplo que había un 2,6% de material pasivo que no estaba considerado y que hay que eliminarlo en los datos bueno pues al final esto es lo que tenemos en corrección del delta P o del fin que es de donde unas mil veces por millón o sea de uno por mil y aquí tenéis datos y montegano para el Yepside como veis perfectamente ajustada la curva de masas del Yepside que no es que sí que hemos hecho el Yepside utilizamos el Yepside que nos sirve para corregir el mayor respete el corregidor os acabo de decir y para corregir pues diversas no uniformidades del campo manito que no hayan sido corregidos previamente y además para ver la consistencia entre los dos muestras en el caso de Yepside además incluimos una restricción que no existía en el artículo que se publicó en el 2012 y era imponer que la partícula se produce y precisamente se produce con el error del punto de prensa entonces se ha hecho un análisis entre desde el punto de vista de la resolución son perfectamente consistentes pero lo que sí que introduce es un introduce un error que está puesto aquí o no no lo voy a tomar en el otro lado sí pues eso sí o sea introduce una cantidad que no se había considerado que hay que incluirla en la medida de la masa porque es debida a pues a la parte del material o a la parte de la energía de energía perdida por el por el silicio que está previo a la Certe y que no estaba aquí considerando con lo cual esto es un factor importante porque esto supone una corrección también a un sesgo sobre la medida previa bien bueno y luego una vez que se ha hecho esto pues lo que se hace es aplicarlo a los unos z a los unos z se estudia la masa de z exactamente igual que la masa del rodón esto lo hacemos con mucha felicidad pero lo estudiamos y de hecho además se hace un estudio ciego porque en todo el proceso se introduce un factor aleatorio de más o menos 50 mef en la masa para evitar para tener todo el proceso asegurado y solamente un al final es cuando se abre se asegura no hay ninguna no se utiliza para nada lo que ya sabemos de cuál debe ser la masa de z o la masa del rodón eso es un análisis ciego y eso es importante entonces este análisis ciego en el caso del z nos da este resultado como vemos la precisión es muy buena y el resultado es perfectamente consistente con el con el valor del modelo estándar que es al valor de 0.7 siglas y aquí tenéis el campo esto por lo que se refiere al al en el caso del electrón la cosa también se aplica lógicamente para el momento pero el problema del electrón es que el electrón tiene un 19% de longitud de radiación antes del calorímetro y por lo tanto eso va a afectar va a afectar bastante entonces lo que nos interesa es combinar la la parte que hemos visto en el momento con la parte de la energía que observamos en el calorímetro la relación E E over pi que en principio debe ser muy próxima a uno pero no es próxima a uno entonces si si representamos E over pi o sea la energía en el calorímetro pues en todo momento de la trata pues nos da una curvita de este estilo y esta curvita viene determinada por bueno por una parte por la la escala de energía de momento que en el caso ideal sería uno pero no lo es lo analizamos en estos escalos próximos a uno y por otra parte digamos hay dos colas esta cola está muy relacionada con la con la anchura bien bien calculada la anchura del calorímetro la cantidad de material del calorímetro y esta otra cola está más relacionada con con el bueno pues con el modelo de de material que radiación que pueda producir dar lugar a radiación de arnestral bueno eso se estudia con entonces a partir de aquí también está observando teoría y perdón datos y simulación y se puede determinar esa diferencia S-1 con una precisión de unos 40 partes por día bien una vez además de eso todavía queda una cantidad de no linealidad de la energía que viene dada esencialmente por un factor que está aquí que es un factor de envejecimiento esencialmente del calorímetro y bueno pues lo que es antes es ajustar con datos de W y de Z pues ajustar debería ser uno porque aquí veis una pequeña diferencia en el caso de S-M-P-O en el caso de W pero bueno está todo muy bien y en cualquier caso todavía se nos da un factor pequeñito del orden de 7 de 0,007 en esta cantidad en la relación entre la energía medida y la energía incidente exacto para que la medida podamos tener que evidente y sí bueno así es cuando esto se extrafola está en realidad en tal lugar a un error también un error que es un error sistemático y este error sistemático lo que se extrafola la masa de oro está es pequeño lo mismo que os he dicho que en el caso de Zeta en BUM se hace Zeta A electron a electron bueno y además se publicando precisamente esta calibración se hace la medida de la masa de Zeta y bueno ya este resultado me parece lo que tenía es consistente también este caso todavía más consistente con el valor Bueno, esta combinación o esta calibración de ERP, tanto de esto como de S, va a dar lugar a un error sistemático en la base de robotores de 2.6. La parte más complicada y más técnica, pero voy a ir un poco de prisa sobre ello, es la parte de la parte atrónica, porque la parte atrónica realmente está compuesta de muchas partes. Entonces, hay que determinarla bien. Es que ahora tenemos que determinar bien, porque si quiero conocer el momento del neutrino, necesito conocer bien la parte de la parte atrónica. Entonces, este recto atrónico utiliza toda la información de los calorímetros. Utiliza toda la información de los calorímetros en la suma de todas las energías que hay en las aguas, en los calorímetros electromagnéticos y atrónicos. Eso forma parte de la energía faltante, es decir, la energía, bueno, por ejemplo, de la energía del recto atrónico, pero tengo que eliminar la parte que corresponde realmente al electrón. Lo primero que hay que hacer es eliminar las torres que tengan depósito debido al electrón o al muro. ¿Qué pasa? Que al eliminar estas torres también estoy eliminando parte de la energía atrónica. Entonces, ¿cómo sé qué parte de la energía atrónica estoy eliminando? Lo que hago es cogerme unas torres similares, pero que están rotadas, o sea, están 90 grados en la cibur, y utilizando sucesos, los que llamamos minimum bias o cero bias y tal, podemos determinar cuál es la energía simétrica, que correspondería a las torres. Y todavía encima, luego lo testeamos con torres que se desvían en 180 grados. Pues de esta forma, sabemos por una parte, hemos eliminado los depósitos de energía de los rectones en las torres, pero hemos añadido la parte que sería correspondiente a los alones. Bueno, aquí tenéis también un poco la relación que existe. Bueno, en el caso de las, para el electrón o para las, o para los, perdón, para los muones o para los electrones, el número de torres es diferente, porque el electrón se dispersa más, que en aquí, el muón se dispersa mucho menos. O sea, que en el muón basta coger tres torres y en el número de torres hacemos la coger siete torres, en torno a la dirección del universo. Bueno, todo esto se analiza y luego se ve que la relación también, datos, simulaciones, en el número de torres. Además, se aplica una dependencia lineal sobre la luminosidad, porque si hay más luminosidad, pues hay, generalmente, hay más luminosidad y más posibilidades de que haya cuidado de lo único, sobre todo, lo que va a ver. Lo que fastidia tanto al ADNHC, que es la que es, ¿cómo se llama? Para varios sucesos, ¿cómo se llama? En Paina. En Paina. En Paina, claro. Aquí hay muy poco Paina, como muy solos, pero bueno. Puede haber en algunos casos. Bien, pues todo este proceso de eliminar las torres, pero corregirlas con lo que hemos visto en la 90 albaras y testear esto, pues nos induce también una serie de errores sistemáticos que van a ir luego a los ajustes, tanto en el caso de los muones como en el caso de los muones. Bien, todavía se hace otra serie de cosas, por ejemplo, pues se estudia en el momento transverso, el momento transverso, o sea, la respuesta del calorímetro a lo que uno esperaría, es decir, cuál es la relación entre lo que uno es verdadero y el que se observa. Bueno, eso se paraletiza en base a unos parámetros, no voy a entrar en mucho detalle, y la forma de calibrar los utilizados de zetas. En el caso de los zetas, pues sabemos perfectamente cuál debería ser toda la parte adrónica, porque conocemos todo, conocemos todos los leptones, y a partir de zetas podemos ver esta expresión, bueno, esta expresión que está relacionada con R, y a partir de ahí determinar los parámetros A y B, y por otra parte, pues también, bueno, ya el resultado de estos parámetros A y B, pues están aquí. Y eso también, en su error, va a dar un error sistemático que va a inducir errores en W, de orden de únicos, megalefónicos. Bueno, esto sería la parte, digamos, de reconstrucción del ADOR, o de la parte adrónica, pero luego está toda la parte de la solución que va a incluir en la medida final. Y hay diversos aspectos, simplemente aquí los recojo, que por una parte, la contribución del espectador, con su error, las posibles interacciones múltiples, que como he dicho, generalmente suelen ser igual mucho 2, la resolución en energía del propio, de la parte de QCD y SR, que puede ser también, en algunos casos pueden ser 2 jets, pueden ser, no solo 1, pueden ser 2 jets también, es muy raro que sean 3, pero pudiera haber, en fin, llenos. Entonces, todos estos parámetros de resolución del modelo, lo que se hacen es trolearlos utilizando tetas. Es una parte muy compleja y, en los detalles están, los detalles, pero es la parte más térmica del asunto. Voy a pasar un poquito de ella. Bueno, esencialmente lo que hacemos, por ejemplo, es analizar la resolución, por ejemplo, en el PT, en el caso del Z, pues, gráficas de este estilo, la resolución depende del propio PT del Z. La parte de aquí abajo, pues, nos sirve para analizar sobre todo la parte del espectador, que lo voy a poner en el line y b, pero ya la parte de aquí, pues, está más relacionada con los jets de burbones, que producen actividad QCD, etcétera, etcétera. En fin, todas estas cosas se puede analizar con mucho detalle, así como la resolución angular de los jets, porque no solamente importa la cantidad de energía que hemos producido, sino también la resolución angular, porque puede ser tan extenso y nos da efectos sobre el momento del ladrón. Todo esto se analiza y al final lo que se hace es un test del modelo, de este modelo que hemos obtenido drónico en comparación con la simulación. Como veis, prácticamente es perfecta, pero a pesar de todos esos términos de resolución, son errores sistemáticos que nos van al delta MW y pueden ser, bueno, son 1,8, 3,5, 3,7, 1,8, 3,6, incluso hasta 5,2, pues, en algunos casos, son iguales. ¿Qué nos queda? Bueno, ya tenemos bien calibrados los detectores, tenemos bien definido el momento de los buones, el momento de los electrones, el momento de los ladrones, o sea, tenemos consecuencia todos los datos con sus resoluciones y con sus contribuciones a la sistemática, pero todavía tenemos background, tenemos ruido. Ruido, esencialmente, de este primer canal, o sea, zetas o fotones excitados que dan lugar a otros leptones en los cuales uno de los leptones no se ha reconstruido bien, con lo cual, aparentemente, parecería un W. Esto se analiza mediante muestras de control, en distintos criterios, bueno, solo la gente de alta sanación lo conoce muy bien, o sea, se presentan muestras de control enriquecidas en ruido para luego ver cuánto contribuye a la señal. Todas las diferentes cinemáticas se modelan en la seculación rápida y a partir de ahí uno se puede ver, pues, con eficiencia y la respuesta del carímetro, los agujeros, etcétera, y además se valida, en este caso se valida con la simulación cósmica. Bueno, este es el canal más importante y, bueno, pues, luego veremos a qué da lugar en cuanto a delta que tiene W. Hay otros canales que también los consideramos, pero son menos importantes, por ejemplo, eso hemos considerado W a electrón o muón, neutrino, pero también puede haber tau neutrino y el tau puede decaer a electrón o muón. En ese caso, la energía del momento transversal del vector suele ser mucho más suave, entonces es fácil estimarlo también de la simulación. Sucesos multi-jet, se suelen utilizar redes neuronales para determinarlos, posibles desintegraciones en vuelo, de caones o de hiperones, que te dan lugar a mugones y electrones y aparentemente son un suceso W. Estos también se analizan mediante controles de los datos, utilizando el parámetro de impacto, lógicamente, siempre que viene en vuelo, y la justa realidad. Y luego, rayos cósmicos, en el caso de los rayos cósmicos, se utiliza un sistema específico de detección de trazas, característico de cósmicos, utilizada para cósmicos. Bien, con todo ello, este es el resultado, las fracciones, como veis, la fracción más importante de la ruida viene determinada por los zetas, en el caso de electrones es muy poquito, pero en el caso de un muón sí que es, está el total de los datos, y cómo contribuyen al error sistemático en cuanto a los distintos tipos de ajustes. En algún caso es importante, por ejemplo, aquí. Una vez que ya tenemos todo, esto ya, ahora viene el ajuste. El ajuste se hace por el método de maximum light output, en bin es de, o bien de masa transverso, o bien de momento transverso del deptón, o bien de momento transverso del neutrino, para mugones y para electrones, y aquí tenéis los resultados comparados con la simulación. Y aquí están, bueno, para hacerse una idea de la bondad de los resultados, pues estos son, si no me equivoco, son las diferencias entre simulación y datos dividido por la media del deptón. Pues con esto hacemos los ajustes, por el método de máximo de similitud de todos estos líneas, y esto es el resultado final. El resultado final que se obtiene, bueno, en realidad el resultado anterior sería otra cosa, pero ahora habría que añadirle el término de masa que hemos dejado aleatoriamente para hacer ciego el todo el análisis. Lo que se considera es el resultado final, y como veis, el resultado final concuerda en todos los casos bastante bien, y los errores son del orden de los estudios, unos 10, estadísticos, o eso. Para cada uno de ellos, igual que los 10 scores también son bastante buenos, y esta es la combinación de todos. Lo que vemos al final es esta medida, un error, igualmente es de unos 9 megámetros. Se hace una serie de, bueno, como veis, hay una serie de ajustes, están correlacionados, claro, se puede estudiar personalmente cuál es la correlación de cada uno de ellos, aunque la combinación se ha tenido en cuenta, pero además se pueden hacer ajustes diversos, por ejemplo, coger solamente los detectores, coger solamente los buones, y este es el resultado que uno obtiene, como veis, están dentro del... dentro de un sigma, ¿no? Están bien, a la referencia. Podemos analizar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre si cogemos lectones cargados positivos o lectones cargados negativos, que debe ser igual, y el resultado, pues como veis, es también compatible con 0. Se puede tener canal 1, se puede tener canal de electron. También se puede coger solamente los que estén en ángulo atimutal mayoritar 0 y de las diferencias, y vemos, pues también, que están todos bien dentro del... Y incluso también se puede hacer por etapas, es decir, vamos a cogernos todos los que hemos hecho hasta octubre y los de octubre en adelante. Bueno, en este caso, a lo mejor, del año 1 al año 5, del año 5 al año 5. Por lo tanto, está en ese cuadro. No puede uno dividir mucho, excesivamente, no, porque todos nos quedamos con muy poca estadística y no lo tendríamos suficientemente. Pero, todo es compatible. Total, que al final, estos son los resultados, y bueno, estas son las distintas fuentes de incertidumbre sistemática, algunas de ellas ya os las he comentado a lo largo de la charla, y bueno, aquí veis, en todos los ajustes, de los model y la parte común de los dos, para los seis ajustes, y bueno, veis que la parte estadística, pues es la más importante, y la parte sistemática, pues la escala de energía del delctón, quizás es la más importante, en este caso, el background es importante, y bueno, hay algunos otros importantes, las distribuciones de partones, que están muy mejoradas respecto de la publicación anterior, pero todavía siguen siendo importantes, etc. Esta, en la transparencia, es interesante, porque vemos cuál es la comparación entre el resultado anterior y el resultado actual, y vemos cómo se ha ido mejorando en casi todos los casos. O sea, en algunos no, porque no se ha hecho nada nuevo, en otros casos sí que se ha hecho. Total, que al final, de una incertidumbre de 19 M, que había con este resultado, nos pasa a una incertidumbre del orden de 10, pues es la parte estadística, pero falta la parte M. A estos sucesos todos sí que se ha hecho la finalidad, o sea, de 19 a 6. ¿Cuáles han sido las mejoras? Esencialmente, pues en esta tabla están puestas. Por otra parte, y es importante, los sesgos que os he dicho, tanto del tratamiento adecuado de las distribuciones de momento de los partones, que nos producía un sesgo que ha habido que añadir de 3,5 M y el hecho de tener en cuenta la restricción sobre el punto de impacto, el key constraint, que es la parte más importante, más cierta. En lo demás, pues o bien se ha mejorado la uniformidad en el estudio del alineamiento, del calorímetro, etcétera, 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 o bien se ha mejorado la parte más, digamos, más estadística, ¿no? O sea, se ha mejorado el tratamiento estadístico, pues, por ejemplo, en el modelado de la cortosis, el esquivnis, etcétera, o también en el modelado, por ejemplo, de la restricción triangular o la restricción en energía de la parte atrónica. Entonces, esto se ha mejorado. Y luego lo que se ha hecho también es hacer test más quinos y más exhaustivos del espectro del momento transverso, del W y del Z, y de la relación entre los dos. Además, modelos teóricos que determinan muy bien cuál debe ser este espectro, es decir, esto nos permite que se ha más robusto el análisis. Total, que ya llegamos a la transparencia final y es que esto es lo que uno espera del amasado de los dos de frente a la masa del top en el modelo estándar. Esto es el resultado que teníamos del, digamos, combinado del LED2 y del T batrón, y aquí tenéis todos los resultados anteriores, estaba aquí, prácticamente, bueno, era acorde dentro de los sigma, estaba acorde con el modelo estándar, lo he hecho dentro de una sigma un poco más, y el resultado nuevo es este. Que es este de aquí, que tenéis el valor esperado para la masa del top. El valor esperado está aquí, y está en el particular data group, y el, bueno, esta es una medida que no está aquí contenida, que ha sido una medida última del experimento de HGV, pero está dentro también de este resultado, es compatible con estos resultados. Bien, pues, y este es el resultado, que se desvía en orden de siete siglas respecto del modelo estándar. En realidad, si uno incluyese esa cantidad que os he dicho que en el RESTBORG2, o sea, en el generador, que ahora se tiene mejor, y eso puede inducir hasta como mucho, como mucho, a 10 MED, eso significaría que hay una diferencia de aproximadamente 70 MED, o sea, vamos a pasar de siete siglas a seis siglas, en cualquier caso, no, además eso sería un sistema muy bueno. Bueno, con lo cual, pues, ya no hay nada, con lo cual, pues, lógicamente que tenemos, una de dos. Lo primero de todo, es necesario que estos resultados sean hechos, o sea, sean analizados por otros experimentos, concretamente el LHT, y sé positivamente que en Atlas ya se había hecho, en el TDC no se había hecho, lo que se está haciendo, y, bueno, dicen que a lo mejor dentro de un año o algo así dan resultados. Yo creo que es difícil, porque el problema del LHT, fundamentalmente es el PIDAP, que es una parte, y luego que las distribuciones de los PDFs, de los grubones, que aquí terminen mucho, en el caso de ProconProcon, pues, están peor estudios, teóricamente. Pero, bueno, en cualquier caso tenemos mucha más estadística, y además, bueno, el hecho de que el PIDAP se puede mitigar si uno coge solamente runes de LHT con bajas velocidades. Eso se puede hacer en el CIDAP. Eso por una parte. Por otra parte, pues, hay que volver a analizar en profundidad la parte teórica, porque pudiera ser, aparte de que ya está muy bien estudiada, pero a lo mejor todavía se ven errores en el estudio teórico, en el número estándar, en lo que corresponde con la realidad. Eso sería lo primero que voy a hacer en el sector siguiente. Bueno, pues, si esto es así y se confirma, pues, evidentemente, es una señal clara de nueva física. Entonces, esa señal clara de nueva física, pues, puede venir determinada por muchos modelos. Por ejemplo, os he puesto ahí algunos modelos, los modelos de un nuevo doblete escalar, o también con modelos de Higgs compuesto. Higgs puede ser un tiempo de un doblete o de un triplete o demás, una supersimetría. De hecho, la supersimetría, aquí está puesto, esto está puesto en un artículo previo, anterior, de gente que hace supersimetría, en particular, y veis que esto pavoretería realmente a la supersimetría que es supersimetría ligera, ¿no? Pavoretería, en el modelo estándar, no, pero sí que sería compatible con supersimetría ligera. Hay muchas opciones, muchas posibilidades y ese es el el punto que queda de el tarmacuero. Y nada más. Si queréis algo más, hay otros cuatro. Otras cosas, no sé. Bueno, me preguntas, ¿qué crees que esta parte crees que es un problema del sistema o crees que realmente hay dificultades? por favor. Vamos a ver. Bueno, yo creo que, vamos a ver, es que realmente hace falta otro experimento porque a veces esto está hecho con muchísimo cuidado con 10 años de trabajo, sobre todo de los años de trabajo con mucho detenimiento, con muchos test, con muchos cross-checking y además muchas partes terminan aquí para presentar y además está hecho de forma ciega, falta una infección. Es importante porque muchos de los estos experimentos o resultados que se han hecho no se han hecho de forma ciega. Y luego también en el caso de el resultado es compatible en principio, es compatible con todos los resultados experimentales previos. Lo menos compatible es como el modelo standard. ¿Y qué ocurre? Pues, por ejemplo, también si nos fijamos ahora en el DHT que es lo de ahora, estamos fijándonos fundamentalmente en energías más altas, pero no nos fijamos tanto en energías más altas. depende de descubrimientos, depende de hacer física más allá del modelo standard y si no se preocupa de energías altas. Energías altas. Y a lo mejor justamente la nueva física está en energías bajas. Debería decir compuesto a cosas de este estilo. Y eso podría dar lugar preferente a cosas de este estilo. O sea que yo no me no sé yo no yo creo que el estudio está hecho con mucho rígula y posiblemente sea una muestra no sé si a siete sigmas o seis sigmas o será un cinclusivo. Eso ya no sabía decirlo. Pero probablemente sí que es una señal de nueva física. Y a lo mejor es una señal de nueva física que es una nueva física donde se va a ver en energías bajas. Cuando digo bajas me estoy recibiendo a energías de los noventa cien cien doscientos en la región voltes y no irnos a los tres rectores porque hay mucha física que realmente no se ha estudiado suficientemente y que lo haría con estas cosas. No, vamos a ver nos han visto en estas otras escenarias por ejemplo si hay dobletas o tripletes de gins y demás pues se podrán ver. Los trabajos que están publicados explican un poco porque no se han visto una biosensibilidad suficiente o bien por supuesto que tendría que aparecer señales que no se varían pero no están completamente eliminadas todavía queda campo ahí de la ¿qué es eso? ¿Te olvides de hacerlo online para que es muy importante ¿El ¿No lo he visto online? No, la verdad que no lo he visto online también pero yo creo que ahora ya se tiende a hacerlo online ¿Y en los honores que conasen las cuentas anteriores eso no se ha incluido a ella? En el caso de la SCP sí pero fíjate que la SCP sí lo que pasa es que bueno es que el en Bailar es un poco distinto porque ellos bajan la luminosidad primero de hacer la producción cuando tienen sus bailar no están problemas como bueno de otros modos por supuesto la medida de SCP es perfectamente compatible con el modelo estándar pero también es compatible dentro de pues no sé si dos o tres sigmas con el es comparable al problema que tenemos en cosmología con la medida de la constancia a cero que hay dos medidas que compiten y salen ahora a cinco o cinco o una está mal o la otra está mal o la otra está mal o hay prueba física en este caso la ventaja digamos nuestra es que todos los demás resultados de hecho todos tienen un error bastante grande con lo cual todos son compatibles dentro de tres sigmas tanto con el modelo estándar como con el estándar es casi una religión el estándar el estándar no es un modelo no es un resultado es un modelo teórico en base a resultados o en el teórico si quieres pero entonces no podrías decir bueno o este está bien o este está bien todos estamos todos bien porque son compatibles con Atlas también con Atlas es más imposible yo creo que no llena bien bueno depende de el error hace el parácter sí bueno y tú dices vale CDF ahora ¿cómo entra tensión con las otras medidas que se han de porque con el propio CDF dices no 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 bueno con el propio CDF y con todas las medidas cuando hace todas las medidas compatibles de Electrowix compatibles con el modelo estándar todas compatibles con el modelo estándar que tenemos en el CES tanto sí pero bueno no claro es que ya entras en modelos depende de modelos hay modelos como estos que te he dicho de Fist Composite no de no de supersinety pero sí de que es un perfecto de compatibles tanto con el nuevo resultado de MW como lo que nos experimentan es previso pero ya tienes que ir produciendo realmente te eliminan una serie de modelos no es incompatible entonces este camino de la masa podría verse también en la cross-section de otros parques que involucran a MW se estudia por ejemplo asimetrías y no se concorda perfectamente con modelos estándar asimetrías de W lo que pasa que es que yo creo que este es el estudio que se ha hecho con mayor cuidado y sensibilidad ¿entiendes? no hay ningún otro resultado que se haya hecho con tal cuidado no quiere decir necesariamente que sea bueno porque habrá mucho más cuidado pero a lo mejor estos otros les hacen con mucho más cuidado son lo mismo que aquí hemos visto que bueno aquí está puesto este otro PDF este PDF es más antiguo hay otro que os decía anterior está por aquí está más más delquita del modelo estándar pero ahí había una diferencia de 10 MET y una diferencia de 3 MET de sesgo que no se había tenido en cuenta que se ha observado ahora ¿por qué? se ha hecho el estudio con mucho más cuidado se dice que en otros estudios con mucho más cuidado tienes sesgos que no se ha considerado pero bueno por supuesto que sí hay realmente la tensión en el módulo estándar ahora mismo es sobre todo de esto de este resultado del G-2 muon que también apunta en direcciones similares pero también está ahí la diferencia entre dos escuelas teóricas naturalmente y luego hay en desinterraciones de de voto de cuál B a cuál es ahí hay bastantes algunas discrepancias en torno a transigme y tal en el H-T-B también nos tiene yo creo que yo creo que yo creo que es que nosotros centralmente vida media en el H-T-B no es que a lo mejor ya está y está abierto es que está así lo que pasa es que puede ser que esté abierto un año o dos años cuando CMS presenta resultados y a las o a CMS y a la combinación además o a lo mejor está abierto muchos más años porque el problema del Pailup y de las PDFs de hecho CMS no ha presentado resultados digamos extraoficialmente porque no le cuadraban bien las cosas o sea no 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 eran no gustaban los resultados hay cosas que no se controlaban bien entonces se está haciendo un estudio exhaustivo que no sabemos si dentro de un año se tendrán resultados finales o habrá que esperar al RAN 3 y el RAN 3 hacer RANs de baja luminosidad donde se pueda eliminar en parte etc y lo que sí que tendremos es muchísimas más estadísticas tenemos muchísimas más estadísticas en Ritmología hay gente que considera la posibilidad de que alguna de las constantes como la tercina varí en este caso sería en función de la energía ¿es algo que no se considera? bueno la constante sí que varía en función de la energía es un factor es un factor sí es estar normalizada de hecho lo que te he puesto es el valor a la energía de la Z a la energía típica de lo que es un factor de la normalización una constante de la normalización depende de la agencia ¿se van a seguir tomando datos? en el CDF se acabó se acabó se acabó en 2010 de hecho de 2010 al 2030 se han dedicado a la no pero bueno los datos que o sea lógicamente el DST sí que puede aunque tenga el problema de 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 las PDF pues ahora mismo también se ha mejorado mucho en la parte teórica si aquí no mucha más luminosidad mucho más estadística aunque en realidad te interesa grandes de baja luminosidad para evitar la parte de la pero bueno estoy seguro que en el DST se resolverá esto lo que pasa que no se lleva tardado dos años va a tardar 10 años y de cero no pienso hacer nada y de cero en principio de cero sí que había presentado el resultado de estar aquí sí y lo que yo sepa no directamente pero si con gente que más o menos habla con de cero no parece que vaya a hacer nada esto no los anima es que han estado 10 años y que son 4 trabajando porque cuando hasta acabó el 2010 por el mundo se puede leer entonces pues de cero ya estarán en su casa haciendo realmente este trabajo lo han hecho la gente de la universidad de Duke y la gente de la universidad de Oxford es una combinación de esas dos universidades que se han tirado los 10 años que eran los mismos que habían hecho todos los estudios anteriores de baja de Ruedo son realmente los expertos desde hace más de 20 años en masa de Ruedo pero claro eso es bueno porque no se posicionan más y más de lo que han hecho pero por otra parte es que la gente ya está en el H&C o sea no se debo poner a la baja de la mesa ¿y el resultado de los meses de 2016? pues no sé si es 2016 o 2014 o no estoy seguro 2016 bueno no sé 2016 te lo digo te lo digo ahora mismo que tengo 7 pero o sea que no es 2014 a ver esto es 2014 hay un físico y un físico y un físico y un físico y eso es bueno eso es eso es las dos en CDF este resultado pues no lo será verdad probablemente probablemente es lo que tú dices es que así como DCMS sí que se está haciendo Guillermo nos contará algo peruana pero además yo creo que se apunta a su persimetría porque si coges MW y le das la vuelta te sigue quedando MW así bueno no le he caído yo eso no es que le he caído en ese patagón de todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿Has tenido el pago de todo el español? no es tan difícil con las palabras en inglés en la pata entonces gracias 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 Gracias.